Irma Laura Murillo ya me escucha, muy buena tarde. Muy buenas tardes maestro Pirrín, ¿cómo está usted? Bien, pues yo le aprecio, le aprecio mucho en realidad que tengamos este contacto. Bueno, y decía, subrayaba, que Irma Laura Murillo, pues además de ser servidora pública destacada, pues coordinadora además del Grupo Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción y coordinadora de una mesa ciudadana aquí en Hermosillo, a solicitud de Toño Cesarán para ver el tema, el tema de la transparencia y rendición de cuentas, que con sus aportaciones las aplicaría la próxima administración municipal de Hermosillo. Pero yo primero le quiero hacer una pregunta, Irma Laura, a ver, con esa trayectoria que usted ha tenido en esta rama, a ver, este tema de la transparencia, de la rendición de cuentas, a ver, ¿podemos decir que sí funciona aquí en el Estado de Sonora, que puede funcionar en Hermosillo, Irma Laura? Creo que sí, maestro, creo que es algo en lo que estamos convencidos y convencidas que participamos en el Sistema Estatal Anticorrupción. En el Estado de Sonora se ha dado un hecho inédito a nivel nacional, tenemos un Sistema Estatal Anticorrupción funcionando con un gran compromiso de todos los actores que estamos participando y con resultados medibles, que además eso es muy importante para mostrar que se puede avanzar en el servicio público. Creo que eso es muy importante, la experiencia que hemos tenido en el árbitro estatal. Somos primer lugar en muchos de los temas que tienen que ver con el sistema anticorrupción. Y ahora, bueno, pues estamos aportando la experiencia junto con un grupo de expertas y expertos en el tema municipal, que también es un gran tema, muy importante, porque a diferencia del Estado, en los municipios se tiene mucho más carencia de recursos humanos, de presupuesto, y entonces hay que hacer mucho más esfuerzo para poder hacer un uso más eficiente de los recursos, pero sobre todo que se perciba que se está disminuyendo el tema de la corrupción en el servicio público. Eso es fundamental. Bien, me dice que hay resultados en el Sistema Estatal Anticorrupción, que es medible inclusive esto. A ver, ¿cómo lo podemos hacer tangible esa medición? ¿Cómo lo podemos captar los ciudadanos esos resultados, Irma Laura? Hay un tema muy importante que son las recomendaciones no vinculantes, que es lo que ha estado trabajando el Sistema Estatal Anticorrupción. Sonora es el estado más recomendador, por decirlo de alguna manera, del país. Tenemos 28 recomendaciones no vinculantes en estos tres años. Y ello ha llevado a modificaciones importantes en los municipios, en el Congreso. En este caso, hemos estado recomendando a las diferentes instancias que se modifiquen aspectos de políticas públicas que son medibles. Y en ese sentido, bueno, creo que es fundamental la participación de la sociedad civil. En estas recomendaciones no vinculantes, Conor es el único estado que tiene participación de organizaciones de la sociedad civil para esta recomendación. Y creemos que esta es la manera en que podemos seguir avanzando. Entonces, todo este esfuerzo que es de la sociedad civil, junto con el Comité de Participación, pues ha dado esos buenos resultados que esperemos que continúen en el futuro. Bien, pues es una cuestión de cultura, ¿no? Yo creo que la cultura, digamos, de la transparencia, rendición de cuentas, pues llegó para quedarse. Y los mecanismos implementados por la vigilancia, sobre todo ciudadana, son las que lo pueden hacer más efectivos. Esto, pues, es captado y finalmente lo quiere desarrollar el próximo presidente municipal, Antonio Otoño Astiazarán. ¿Qué trabajo se hizo en esta mesa ciudadana aquí en Hermosillo, Irma Laura? Ese hijo de primer trabajo fue armar un equipo de expertos y expertos. Que la verdad, yo agradezco muchísimo a este equipo, porque aceptaron la invitación para participar. En este equipo está una candidata a la presidencia municipal, la contadora Mirna Sotomayor, que tuvo excelentes participaciones en los debates en el tema de transparencia. También tenemos organizaciones de la sociedad civil, como Coparme, como la organización Avanzo. Por la igualdad, tenemos a Canapa también representado, tenemos una contralora municipal en Martichela Isla. Tenemos una abogada muy destacada que también está metiendo el tema de seguridad, Claudia Zavala. Tenemos empresarios como Juan Carlos Reyes, que es además un estudioso de la estadística. Tenemos servidores públicos también participando en esto. Y es un equipo muy interesante porque se ha aportado esfuerzo, compromiso, documentos en este diagnóstico y en estas primeras propuestas. Que fue el primer avance que se le presentó al alcalde electo la semana pasada y que estaremos presentando ya el documento final hacia la segunda cincena de agosto. A ver, una pregunta sí que se haría cualquiera. Si un político, si un funcionario, si un gobernante en este momento quiere robar, quiere favorecerse con el dinero público, ¿va a ser detectado y va a ser perseguido? ¿Usted cree que ya existen los mecanismos para asegurar esto último? Hay dos puntos aquí. Una es las leyes. Desafortunadamente, lo que quedamos a ver mucho como Estado y como municipio es una ley de instituciones que realmente apoye en esta lucha contra la corrupción. La ley actual es muy vieja y permite mucha discrecionalidad. En esa parte es una recomendación que hemos hecho varios años y es en lo que tenemos que trabajar para asegurar que no se den estas situaciones ni de conflicto de interés ni de corrupción. Pero además necesitamos comentar la denuncia. En Sonora hemos avanzado en bajar la cifra negra, 11 puntos actuales en dos años. Y eso es algo importante porque en la medida que la gente sepa que hay castigos, que hay denuncias y que se puede llevar a buen fin esas denuncias, es como va a haber más confianza también en promover. Sí, por supuesto. Si no, es una impunidad que es algo que beneficia a los que están haciendo un mal uso de los recursos. Yo creo que en eso sí le hemos avanzado y es algo en lo que tenemos que seguir trabajando. ¿Usted como coordinadora del Sistema Estatal Anticorrupción tiene alguna calificación para este sexenio a punto de terminar, presidido por Claudia Pavlovich en esa rama, en la transparencia y rendición de cuentas? Hemos avanzado muchísimo. Como Sistema Estatal Anticorrupción, somos el primero que nos instalamos en el país. Tenemos un compromiso real de todas las instituciones, del fiscal anticorrupción, del auditor mayor, del secretario de la Contraloría, del Tribunal de Justicia, del Poder Judicial, del Instituto de Transparencia. Decíamos que hemos destacado, por ejemplo, Honor es el único estado del país que cuenta con resultados de la corrupción, con medición de la corrupción para cada uno de los municipios. Es el único estado en el que se hizo este esfuerzo. Entonces, se ha avanzado mucho por el gran compromiso y ejercicio. Y creemos que esto debe seguir hacia adelante con estos ejercicios de transparencia proactiva, que son la manera de mostrar realmente el uso de los recursos del gobierno, que no son públicos, maestro. Son de todos y de todos. Sí, así es. Una pregunta final. Estoy hablando con mi hermano Laura Murillo, que ha sido la coordinadora de la Mesa Ciudadana, por la transparencia y rendición de cuentas en el proyecto de gobierno de Toño hacia Sarán. Si tuviera en frente de usted a Alfonso Durazo, el gobernador electo, y le pidiera a este último una opinión respecto a la aplicación de políticas de transparencia y austeridad en el próximo gobierno, ¿le recomendaría a usted que siguiera adelante este tipo de consejo ciudadano por el sistema estatal anticorrupción? Sí, 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 maestro, que parte de lo importante del sistema estatal anticorrupción a nivel nacional y a nivel estatal es poner al centro de la coordinación a un órgano ciudadano. Eso es lo diferente. Que se pone al centro de la coordinación al Comité de Participación Ciudadana y eso enriquece muchísimo la vinculación del gobierno con la sociedad civil. Definitivamente ha sido un acierto. Creo que hay un gran compromiso por continuar con estos esfuerzos. Hay algunos pendientes. Hablábamos de la ley de adquisiciones, del servicio profesional de carrera, que es algo importante para continuar con el servicio público. Pero definitivamente creo que el Comité de Participación Ciudadana ha hecho que el sistema estatal anticorrupción es y ha sido de los mejores del país. No, es la vigilancia, ¿no? La vigilancia de alguien, pues que precisamente, ¿no? Viene de la parte exigente para la vigilancia de su dinero. Finalmente es un dinero de todos, como bien o subraya usted. Irma Laura Murillo, yo le agradezco mucho que finalmente hayamos conversado, si estamos pendientes ya sus órdenes, por supuesto. Igualmente, maestro querido, muchísimas gracias. Que tenga muy buenas tardes. Igualmente para usted, muy buenas tardes. Un saludo.